Otoniel Arce sigue siendo un crack El mexicano ha tenido una carrera llena de altibajos, pero siempre ha demostrado su perseverancia y calidad como delantero. Y es que comenzó su camino en el fútbol mexicano con San Luis, donde su buen juego y olfato goleador llamaron la atención, llevándole equipos importantes de la Liga MX como Rayados, León, Pachuca, Querétaro y Lobos Buap. Su mayor logro en México llegó con la pandilla, al conquistar la Conca Champions en la temporada 2011-2012. Sin embargo, en 2017, buscando más protagonismo, emigró a Guatemala, donde brilló en el Xuchitepeque, con 9 goles en 10 partidos, lo que le permitió fichar por el Siquinala. A pesar de sus buenos números, su etapa más destacada en Centroamérica fue con Municipal, con el que se coronó campeón de Liga en 2020, anotando 14 goles en 39 partidos y ganando el cariño de la afición. Este éxito lo llevó a Perú, donde fichó por el Melgar en 2020. A pesar de jugar solo 9 partidos, marcó 5 goles, demostrando su capacidad de adaptación. Luego se unió al Ayacucho en 2021 y tras una etapa sin grandes logros, regresó a Guatemala en 2022 para jugar con el Malacateco. Aunque no recuperó su mejor versión goleadora, en 2024 Arce encontró una nueva oportunidad en Bolivia con el Blooming, anotando 3 goles en los primeros 8 partidos de la temporada. Por lo que a sus 34 años, el artillero sigue demostrando calidad y experiencia en el fútbol internacional, dejando claro que a pesar de los altibajos, sigue siendo un crack.